Un poema de Eugenio Mandrini de su libro Conejos en la nieve Aquello Estoy entre los que buscamos aquello No somos muchos Apenas unas almas ávidas Andando por los infiernos de esta tierra Que sin embargo va perdiendo la luz Estoy entre los que buscamos aquello Que suele aparecer tras el torbellino de las visiones O en los destellos de ciertos libros de cólera y espuma Un lugar secreto imaginado Donde el tiempo aún no gastó sus primeros días Estoy entre los que buscamos aquello No somos muchos y estamos locos Dicen Porque sólo a los muertos les está dado entrar A la dimensión de los grandes sueños Tercamente locos Dicen Por querer saciar la sed En la lengua de la verdad Dado que ella es piedra muda Estoy entre los que buscamos aquello A veces alguno lo augura y canta Canta un himno todavía no escrito Que habla de hacer azul la sombra Olvido el llanto Sin trémolo la jaula Inaudible la palabra vana Hasta que una gota de penumbra apaga El júbilo y los ojos Estoy entre los que buscamos aquello Que para algunos es la atracción del abismo Para otros el único lugar bajo el sol Que ya no arde como entonces Y Para los que miran con un ojo ciego Y el otro desmesurado La belleza que huye Y que no tiene fin Estoy entre los que buscamos aquello Eugenio Mandrini